y muy buenas chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior recolectando nuestro premio diario y se viene la piñatita otra vez peta cerezas y otra vez poquitos junco eléctrico ok ahí va ahí va otra vez hierba tigre vamos a ver el siguiente el siguiente chicos estamos cerca cerca de esa piñatita que ojalá dios quiera que nos den chance de aunque sea látigo wasabi que nos den chance de de tomarlo esperemos que sí pero bueno vamos a continuar con la búsqueda de penny chicos y vamos a ver qué nos separa el día de hoy porque otra vez nos van a avisar de querer pelear contra el doctor zombie ahí está pues vamos a ver si no ya perdimos vamos chicos vamos 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 es que todo está en nuestra contra santo dios a ver se viene sobrevive y vacía las 7 barras de 3 tiene 3 minutos para derrotar al doctor zombie no sé por qué le quiero decir edgar zombie no sé por qué a ver vamos a ver ventaja explosiva va a sonica bueno este probablemente si nos ayude más vamos a por ellos chicos ok aquí si nos dejan escoger plantitas de variedad yo voy a escoger este este un chilazo quien más quien más quien más hijo de tu santísima hijo 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 este y ya chicos pues eso es todo pues vamos a ver que sea lo que dios quiera a ver no espérate espérate a ver a ver a ver yo lo que había planeado era esto 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 irme con todos chicos ahí está dejarlo totalmente vacío y vamos a por ellos dios mío santo otra vez su vamos aquí se viene ahora por eso de tu santísima no recuperamos ¡Corre! 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 ¡Corre se lo comen, se lo comen, se lo comen, se lo comen ay diosito, ay diosito, hay que cubrir aunque sea, eh chicos dios, 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 dios vamos, 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 vamos corre, 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 quietos, quietos ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡Pum! ¿No estamos quitar a todos? ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Si se puede, si se puede, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pum! ¡Dios mío santo, Dios mío santo! ¡No puede ser! No lo conseguimos otra vez, chicos. Bueno, por lo menos nos dieron una piñatita. Voy a entrar con toda la fuerza, chicos. ¡Sí, definitivamente! Si ahorita me dan la oportunidad de continuar, voy a tener que darlo todo, chicos. ¡Sí, tenemos oportunidad! ¡Vamos, tenemos que lograrlo! ¿Tenemos que lograrlo? ¡Se puede, si se puede! Pero ahora sí le voy a dar con todo, chicos, porque... No sé. Siento que ahora me está fallando el junco. El junco eléctrico me está, este, ahí fallando. Dice ventaja rompe jefe. Simplemente... Y... Este. Ay, yo creo que vamos a utilizar este. Vámonos, con todo. Vamos a arriesgar todo aquí, chicos. Porque ni siquiera hemos llegado ni a la mitad. Este... Falta otro, falta otro, falta otro. Espérenme, 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 espérenme. Yo creo que aquí esto nos va a dar... Nos va a dar la oportunidad. Espérenme, espérenme. Ah, este. Definitivamente. Alguien me falta, alguien me falta, alguien me falta. Ah, ya. ¿Quién? Espérenme, espérenme. El chilazo también me ayudó bastante. Y ahora sí vamos a ir con todo, chicos. Ok, se viene. Aunque nos queremos pobres, chicos. No, yo creo que este no. Este no, este no. Este no. Este no. Este no. Uno, dos, tres. Así. Y por lo mientras. Ok. Se viene, se viene. Y aquí va a empezar lo bueno, chicos. Ok. Y aquí va a empezar lo bueno, chicos. Vamos, 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 vamos. Dios, 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 Dios. Fuera. Quietos, quietos, quietos. Vamos, 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 vamos. Ya está, nos estamos quitando. ¡Vamos! 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 ¡Bum! Fuera, 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 fuera ¡Bum! dios mío santo dios mío santo e e e e e e e e e Vamos, 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 vamos Uy, no Lo voy a hacer, chicos Lo voy a hacer, lo voy a hacer Hijo de tu santísima Nos vamos a quedar super pobrísima Vamos, 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 vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Hijo No se pudo, chicos Y lo di todo, eh Todo lo di Nos quedamos a poquito Se quedó pasmado Bien, chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Es completamente gratis En los comentarios, sugerencias, recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos los suscriptores Por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal Y ahora sí, chicos Sin más que agregar y decir Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, amigos Chao, chao Y en el basito en los comentarios Pónganme cómo derrotar a este Dr. Zombie ¿Sale? Ahora sí Nos vemos en el siguiente gameplay Déjenme recolectar esto Porque sí necesito recuperarme un poquito Y así Chao, chao ¡Suscríbete al canal!